Vamos a ir grabando Vamos a ir grabando Como pudieron ver legalmente Yo gané Pero así son las mujeres No me aceptó la victoria Y me tocó jugar de nuevo Y pasó lo siguiente Responsabilizo Alejandra Jaramillo por eso Eso es la de arriba No, 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 no No, no, no No, 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 no Si ven Así son ustedes No aceptan las derrotas Siempre quieren ganar A costa de cualquier cosa Me hizo repetir y ahí sí Cuando perdí ya estuvo feliz Aunque igual se me hagan Así son Si quieren más retos Compartan este video Email me No sé son